y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en fifa móvil vamos a abrir unos sobres de la tienda del año nuevo lunar que acaba de salir por acá así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno vamos a ir a la tienda y como pueden observar vamos a ir por acá en ofertas del evento y tenemos el año nuevo lunar como ven por acá con 10 tickets nos pueden salir 25 mil monedas a 50 millones eso sí los 50 millones tenemos el 1% de probabilidad que nos salgan nos pueden salir 5 millones 3 millones 2 millones 1 millón de monedas o sea si está complicado también tenemos el siguiente sobre por acá que como ven nos da este fouler de 109 de gRL la máxima recompensa que te puede llevar por acá con 126 de ritmo 134 de tiro la verdad está muy chetado también tenemos a karim benzema con 115 de ritmo 126 de tiro para un full real madrid que la verdad están saliendo cartas muy pero que muy interesantes por acá también tenemos al señor conaté 111 de ritmo 128 de defensa 120 de físico tenemos a james zaniolo papu gómez payet yago aspas araujo ojo con ese araujo con 107 de ritmo 120 de defensa 118 de físico tenemos también a diogo dalot que me parece muy buen ritmo para este diogo dalot ojo que tenemos al rayo tenemos a diaby que es súper veloz con 123 de ritmo que la verdad está muy pero que muy chetado tenemos a sinisterra 119 de ritmo y nos puede salir también un icono mejorado como ven el icono excelente no tenemos la posibilidad del 1,59 por ciento de que nos salga vamos a ir al siguiente sobre pues el siguiente sobre tenemos la posibilidad de que nos salga algún grl 97 96 o 99 que a mi parecer el mejor es este de 98 de 98 de grl de igual manera tenemos el icono básico y bueno los demás sobres como ven 375 gemas por 5 tickets nada más acá serían los tickets para sacar las moneditas y acá igualmente 300 gemas por 4 tickets y nosotros 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 vamos a abrir 2 de 6250 gemas y vamos a abrir unos 5 o 8 de 1250 así que vamos a comenzar vamos a comenzar con este sobrecito como ven tenemos el primer sobre por acá y lo abrimos en 321 a ver si nos da si nos da tenemos caminante francés delantero no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser tenemos a kilian mbappé me pareció que era un jugador del evento pero bueno vamos con la segunda vamos con el segundo sobre y lo abrimos en 321 a ver si tenemos suerte y tenemos tenemos alemán alemán portero no puede ser tenemos a manuel neuer nuevamente vamos que tenemos dos sobrecitos vamos por el tercer sobre tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 321 y tenemos y tenemos y tenemos portugués delantero no puede ser no puede ser nuevamente cristiano ronaldo vamos a ir a calentar la máquina vamos a ver qué tal nos va de suerte por acá vamos a abrir el primer sobrecito de 6250 gemas vamos a ver vamos a ver necesitamos queremos este folder o algún 106 ya sea karim benzema o ya sea conatén pero lo que todo el mundo quiere lo que todo el mundo desea queremos ese icono prime pagamos 6250 gemas aquí va la gastada de gemas tenemos el sobre por acá vamos a ver si tenemos suerte o simplemente ea sports nos trollea así que tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 321 tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 321 tenemos el sobre en 321 y tenemos no puede ser no puede ser no puede ser tenemos al buen de decant vaya mala suerte 6,250 gemas a la basura Efectivamente a la basura Vaya mala suerte Tenemos 30,000 gemas Vamos a ver si sacamos otro por acá Vamos a ver si sacamos algún jugador del evento Y lo abrimos en 3, 2, 1 Tenemos caminante Argentino Extremo derecho Vaya, vaya Se vino el señor Lionel Messi Pero no nos está dando nada al juego Necesitamos algún jugador rojito Pensé por un momento que era Romero Pero no, vamos a ir con el antepenúltimo sobre Tenemos el sobre por acá Y lo abrimos en 3, 2, 1 Y tenemos Y tenemos Egipcio Mohamed Salah Vaya mala suerte Nos toca otro Nos toca otro Vamos a refrescar un momento Vamos a ir por acá Vamos a abrir el último sobrecito De 6,250 gemas Vamos a ver Que tal estamos de suerte Como ven ya tenemos 92 tickets Y vamos a abrir el último sobre Tenemos el sobre por acá Dámelo EA Sports Dámelo EA Sports Que se acabe la suerte Vamos Dame Algo interesante Tenemos el sobre por acá Y lo abrimos en 3, 2, 1 Y tenemos No puede ser Vaya basura de sobres Vaya basura de sobres Gastamos 6,250 gemas Como ven podemos sacar Algo de moneditas Vamos a darle 3 A ver que tal Si tenemos una pésima mala suerte Tendremos 75,000 gemas 75,000 monedas Y efectivamente tenemos Una muy pero muy pésima suerte Vamos a abrir Todos los sobres de una vez Así ya no perdemos tiempo Con este evento Así que lo vamos a abrir de una vez 700,000 monedas Pues No regala nada EA Sports No nos regala nada EA Sports Y bueno Este ha sido el pequeño video del día de hoy Espero les haya gustado Like y una suscripción Si no están suscritos al canal Que es totalmente gratis Sin más Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!